Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir un video sobre la configuración de las PTZs, sobre todo en lo que se refiere a los términos de preajuste, crucero, patrón, autoscan y autopaneo. Por ejemplo, estamos asumiendo que ya está funcionando el DBR, vamos a utilizar el firmware o el software que viene en un DBR de marca Dawa. Nosotros aquí, este es el control de las PTZs, estamos asumiendo que ya tienes movimiento, lo que vas es a configurar las rutas. Entonces, cuando estamos en la interfaz, básicamente está formado de tres ambientes o tres zonas. Primero es el control de la PTZ, tenemos cómo ejecutar la configuración del menú y tenemos el menú de configuración. Tenemos tres ambientes. Control de la PTZ, aquí quiere decir, esto es la velocidad con que yo puedo mover la PTZ. La velocidad, cómo le puedo hacer un zoom, un foco o puedo también a través de este control o a través le doy el control al mouse. Lo que es ejecutar de la PTZ son las diferentes acciones, preset, crucero, patrón, autoscan, autopaneo, etc. Pero para entrar en sí a la configuración, yo tengo que entrar al menú de configuración. Entonces, la control de la PTZ, como habíamos conversado, la parte superior en este pequeño frame es la velocidad para aumentar el zoom. Si tienes un poco, no se ve tan bien la imagen, le puedes hacer con el focus. Tienes el iris y tienes los dos controles. Puedes trabajar con el control en sí del DVR o puedes control del mouse. En la parte de ejecutar, cada vez que hagamos una configuración de un preset, etc. Nosotros debemos de darle inicio, le debemos de ejecutar. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, colocar el 1 y hacer el preajuste 1. Tenemos crucero, patrón, autoscan y autopaneo. Por eso que en la parte inicial habíamos conversado que podemos tener control de la PTZ. En sí es el movimiento, tengo la velocidad con el número 5. Y puedo ejecutar lo que ya he configurado o lo que estoy configurando en la parte del menú número 3. Entonces, dentro del menú de la configuración, haciéndole clic, me va a salir esto. Me dice que yo puedo configurar o hacer los procesos de un preajuste, crucero, patrón y borde. Vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Cómo configurar un preajuste o un preset? Entonces, cuando estás hablando de un preajuste o un preset, lo que estás hablando son de posiciones predefinidas. Por ejemplo, tú quieres enfocar la puerta del garaje, enfocar la puerta de ingreso. Quieres correr lentamente por la calle, hacer un zoom al parque. Si te das cuenta, son algunas posiciones predefinidas. Entonces, cada una de esas posiciones es lo que se conoce como preset o ajuste. Entonces, como habíamos conversado, tenemos el menú en sí, en el control de la PTZ, los movimientos, zoom. Tenemos el menú para ejecutar, ejecutar. Y tenemos aquí, en este ícono, se me va a hacer la configuración de cada una de las opciones. En este caso, tengo el preajuste. Los pasos serían, tengo dos tipos de control. Tengo el control de esta ventana y tengo el control de esta ventana. Entonces, tengo el control de direccional. Puedo derecha, izquierda, subir, bajar, etc. Igual que la que tengo aquí. Entonces, yo primero, el primer paso sería ejecutar el movimiento. Ya sea de zoom o sea de desplazamiento. ¿No es verdad? Si se dan cuenta, aquí yo no tengo cómo hacerle zoom, ni focus, ni nada. Si necesito hacerlo, un zoom, lo que yo hago clic con el segundo botón del mouse, se me va a desaparecer este menú. Hago el zoom y vuelvo a presionar y me va a salir donde estaba anteriormente. Vuelvo a aplicar. Supongamos que no tienes aquí cómo hacer zoom. ¿No es verdad? Quieres moverte y quieres enfocar la puerta de ingreso. ¿No es verdad? Entonces, pero no tienes cómo hacer el zoom. Entonces, haces clic con el segundo botón. Haces con el zoom. ¿No es verdad? Presionas el botón de menú y vas a regresar. Entonces, primero haces el movimiento. En la parte de ajuste, pones el número. Y le pones, presionas el clic ajustar. Siguiendo con el ejemplo. Yo estoy con la PTZ, me voy a enfocar a la puerta de ingreso a la casa. Me muevo hacia la puerta. Ese movimiento sería el preajuste 1. Y le pongo ajustar. Hago un zoom a esa puerta. ¿No es verdad? Y le pongo 2. Ajustar es como grabar. Regreso el zoom. Diminuyo el zoom. Le pongo 3. Le pongo ajustar. Me muevo, en este caso, a la calle. ¿No es verdad? Eso viene a ser el cuarto. Y así, sucesivamente, voy cogiendo las posiciones. ¿Cómo yo pruebo los presets si están funcionando? Recordemos que en el menú de aquí, habíamos comentado que este es un menú para hacer ejecuciones. Entonces, este es el botón clic o el no del preset. Si yo pongo 1, presiono, me va a correr el preset 1. Si pongo 2, presiono el preset 2. Si pongo el 3 y presiono, va a ser el preset 3. Entonces, de aquí, de esta forma, yo voy a hacer el preajuste. 1, 2, 3. Pero, si se dan cuenta, no están todos unidos, ¿no es verdad? Enfocamos la puerta de ingreso. Hacemos un zoom. Regresamos. Enfocamos el parqueadero. Regresamos. Y tenemos 4 o 5 presets. Pero no lo tenemos todos unidos en un solo recorrido. Ahí nace lo que es el concepto de crucero. Entonces, el crucero es la sumatoria de los presets. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es, pongo el número 1, que es mi primer crucero, y le presiono el crucero. Recuerden que este es ejecución. Si yo pongo 1, preajuste, me va a hacer el primer movimiento que grabé como preset 1. Si pongo 2, me va a hacer el movimiento del segundo preset que he creado. 3, preset, 4, preset. Entonces, yo lo hago, el automáticamente se agrupa. Si yo pongo 1, crucero, él me va a hacer un movimiento de todos los presets. Entonces, la sumatoria de los presets o preajuste es lo que nace el crucero. ¿Qué es el patrón? El patrón es simplemente, de igual manera, tenemos menú, menú para aplicar las configuraciones. Entonces, crucero ya no lo utilizamos porque nos dimos cuenta que yo poner el número 1, presiono aquí y ya me corren todos los presets. El patrón significa que tú vas a hacer es un recorrido más largo, más largo con tus opciones, derecha, izquierda, zoom, etc. Vas a tener un inicio y un fin. ¿Qué es lo que refiero? Entonces, ya sabemos que el patrón, tenemos el menú, tenemos inicio y fin. ¿Cómo serían los pasos? Asignas un número porque puedes tener muchas patrón, muchos patrones. Un patrón que te afoque en términos general, quieres ver la puerta de ingreso, el parqueadero y quieres ver la calle. Puedes tener otro patrón que puede ser, por ejemplo, que veas el parque, no verdad, veas una ventana y veas la casa del vecino. Entonces, son dos patrones diferentes y después los ejecutas, esos patrón. Entonces, en estos patrón le pones el número, por ejemplo, 1, le pones inicio y tú lo corres. Enfocas la casa, recordemos que si no tienes el zoom, haces clic con el segundo botón y utilizas el de aquí. Al hacer clic aquí, ya regresas al patrón anterior. Entonces, en el casillero patrón, asigno el número asociado al movimiento continuo. Begin o inicio, hago clic para iniciar el patrón, control de direcciones, que es este o es este. Y pongo fin del recorrido. Entonces, es un recorrido que tiene inicio, tiene fin y en lo largo de ese tiempo, tú le puedes hacer zoom, te puedes mover a derecha, izquierda, subir, bajar, lo que tú quieres. Te da un tiempo determinado. Se puede decir que, en cambio, si comparas con el crucero, el crucero es la sumatoria de varios presets. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque tú en el preset le puedes cuantificar el tiempo. Pero esa es otra cosa que espero hacer en ese video. ¿Y cómo lo ejecuto? Lo ejecutas de igual forma. Le pones, en este caso, 1, patrol, y te va a correr lo que tú marcaste en la parte de configuración de acá. Ya sabemos lo que es el preset, ya sabemos lo que es el crucero, ya sabemos lo que es el patrón. O patrón, vas a tener un inicio, un fin. ¿No es verdad? Y vas a poder hacer durante ese recorrido, zoom, etc. Mientras que en el preset, van a ser pequeños pedazos. Aquí lo sumas los pedazos. Aquí tú creas un patrón continuo. ¿Qué tienes el auto-scan? El auto-scan es el que está aquí al lado. ¿No es verdad? Este es el auto-scan. Quiere decir que vas a rotar la cámara. 90 grados, 60 grados, 360 grados, etc. Tú le designas a dónde, con qué porcentaje va a girar. Este gira automáticamente. No es que tú le vas a decir, hágame un zoom aquí, un zoom acá. Él gira, gira, gira. Pero, ¿cómo gira? Te vas a bordes, ¿no es verdad? A bordes, te dice de izquierda a derecha. Ahora, si nosotros estuvieramos detrás de la PTZ, detrás de la PTZ, no enfócate, no de frente, sino atrás de la PTZ, tú le puedes colocar izquierda, marco el inicio de la izquierda y él va a girar hacia la derecha, como estoy moviendo el mouse. Entonces, él gira hacia tu derecha, hacia tu derecha. Entonces, de esa forma, y cuando ya termine el recorrido, le pones derecha. De esa forma, ya estás creando lo que viene a ser el auto-scan. Entonces, quiere decir que con el auto-scan, tú marcas el inicio y el fin. Quieres ver, no 360 grados, te interesa ver 180 grados. Pones izquierda, comienzas a mover con el botón, ¿no es verdad? Con este botón, giras hacia la derecha y marcas, o puedes hacer viceversa. Y finalmente, el auto-scan, significa que él va a rotar 360 grados. Recuerda que estás configurándolo. Y, si tú necesitas ejecutar el auto-scan, pones 1 y le pones el auto-scan. Entonces, este menú es para ejecutar lo que tú estás creando en el menú. El auto-paneo, quiere decir que él automáticamente te va a girar 360 grados. Entonces, tienes dos opciones. Una, en los porcentajes, cuántos grados vas a rotarlo. ¿Verdad? Puedes ponerle con auto-scan. Y auto-paneo, significa que él va a ser de 360 grados. Solamente tienes que presionar el botón de aquí. Y él va a comenzar a girar 360 grados. Con el auto-scan, tú le haces un porcentaje que él va a rotar. Acuérdate, tienes izquierda y derecha, ¿no es verdad? Vamos a tener lo que es también el patrón, ¿no es verdad? Acuérdate que tienes inicio y fin. Y durante todo ese relaxo de tiempo, vas a poder hacer zoom, etc. Tienes lo que es el crucero, que es la sumatoria de los presets. Y vas a crear los presets. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. No se olviden de suscribirse. Estamos constantemente colocando nuevos videos. Recuerden, nosotros instalamos, configuramos, vendemos sistemas de circuito cerrado. Muchas gracias por la atención. Gracias.